Es cierto que este equipo de Gobierno cree firmemente en la participación y, por supuesto, en la educación. Y qué mejor manera de ir combinando educación con participación para hacer de este gran proyecto, un proyecto tan ambicioso como esto, asegurarnos que tenga su continuidad y también hacer que estos dos conceptos sigan unidos para que los niños y niñas, que son nuestro presente y nuestro futuro, les sirva de herramienta y ayuda para dirigir también los destinos del término municipal de Cartagena. Porque con estos presupuestos participativos, y lo hemos venido comprobando y lo han demostrado con creces, los escolares aprenden a actuar y, sobre todo, algo importante y que me gustaría resaltar, a formar parte de un colectivo y, sobre todo, a priorizar, algo que ellos luego reconocen lo difícil que es, pero a la vez lo importante que es acertar y priorizar, haciéndolo velando por los intereses generales, por encima de los propios. Y, por ello, aprenden a formar parte de un todo, pero, sobre todo, tomar conciencia y generar conciencia con el resto de que es fundamental involucrarse en un proyecto, en una sociedad, para formar parte del cambio y de la toma de decisiones. Este año es cierto que nos hubiera gustado incrementar la inversión mucho más, ¿por qué no decirlo y compartirlo aquí con total sinceridad y humildad? Pero, como bien sabéis, hemos tenido y nos ha tocado vivir unos momentos muy duros, donde la disponibilidad presupuestaria de nuestro ayuntamiento está muy limitada, donde debemos hacer frente a situaciones demasiado dramáticas, ayudar a la gente que lo está pasando muy mal, ayudar a muchos sectores, demasiados sectores, que se han visto azotados por esta pandemia tan brutal y donde demasiadas personas se han quedado en la cuneta y necesitan, por parte de la administración pública más cercana, que es el ayuntamiento, ayuda y respuesta nuestra. Pero eso no ha sido impedimento ni un obstáculo para que estemos aquí y sigamos en una nueva edición de los presupuestos participativos con una partida presupuestaria propia. ¡Gracias!